¿Qué particularidad le ves vos que tiene el público rosarino? Son muy dados, son muy enérgicos, son muy dados, son muy cariñosos, ¿viste? Se brindan mucho en los shows y eso está buenísimo para el artista. Hace que el show sea más fluido, ¿entendés? Hace que deje de pensar en ciertas cosas que a veces pensás. Sí, sinceramente te desligás de un montón de cosas y te divertís con la música. Y eso está bueno cuando pasa así. Es así fluido, ¿viste? La gente va a brindarse, va a bailar, va a disfrutar, va a cantar. Eso está buenísimo. Va a pasarla bien, fue la gente a pasarla bien. Claro, eso está buenísimo y nosotros la pasamos terriblemente bien cuando pasa así. Te queremos pedir como última que nos dejes un saludo para el programa. Nada más. Bueno, un saludo para todos los amigos de Yabu de parte de Dren Maray. Bless and Love, sigan escuchando rey y disfrutando.